Hola a todos y sean bienvenidos al canal de un hincha de River, hecho para los hinchas de River. Y si te gusta el contenido, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ningún video con las últimas noticias del más grande. Y millonarios, antes de arrancar con el video, quiero avisarles que OneFootball, junto con el Bayer Leverkusen, van a estar sortiendo una camiseta firmada por Lucas Salario. El ganador se va a dar a conocer el día 13 de agosto. Este sorteo se hace para celebrar el lanzamiento de su nuevo documental, de cual me mostraron unos avances y luce increíble. Para participar es muy fácil, tenés que ingresar el link que está en la primera línea de la descripción, descargar OneFootball, la cual es gratis, y acá en los comentarios escribir el primer título que veas y contestar cuántos seguidores tiene la cuenta de Twitter del Bayer Leverkusen en español. Y listo, de esa forma ya vas a estar participando. La duda de Gallardo con Suárez El dilema sobre Matías Suárez será protagonista en la cabeza de Marcelo Gallardo durante todas las horas de este martes y gran parte del miércoles hasta los instantes previos del partido de mañana contra Atlético Mineiro. El DT debe tomar una decisión muy importante con el delantero, sabiendo que su ausencia se resiente muchísimo dentro de la estructura ofensiva del equipo y que su presencia puede generar riesgos de perderlo a futuro si es que llega con lo justo. La realidad que enfrenta Matías Suárez en estas horas es bastante clara. En este momento no está al 100% y es por eso que durante la jornada del lunes entrenó de manera diferenciada y además todavía no recibió la alta médica que se espera que llegue hoy. Gallardo de todas maneras decidió convocarlo entre los concentrados y lo que suceda este martes será fundamental porque será por primera vez exigido de manera más intensa para saber cómo responde la zona del aductor izquierdo donde sufrió una distensión hace casi dos semanas. Teniendo en cuenta sus antecedentes de lesiones desde el cuerpo técnico saben que es un futbolista que suele demorar la recuperación unos días más de lo habitual y es por eso que se maneja con mucha cautela esta situación por parte del cuerpo técnico. Y en caso de que Suárez no pueda salir a la cancha el muñeco apelará a Julián Álvarez para que sea el acompañante de Brian Romero en la delantera. La única duda que hoy tiene el entrenador más allá de este dilema en la ofensiva pasa por la inclusión de Jorge Carrascal o José Paradella en la mitad de la cancha mientras que en la defensa Milton Casco será el reemplazante de Gonzalo Montiel quien se está recuperando de un pequeño desgarro en su isquiotibial derecho. Montiel arregló su contrato con Sevilla El traspaso de Cacheta al Sevilla en este mercado de pases está cada hora más cerca de concretarse aunque todavía restan definir algunos detalles. El equipo español en primer lugar deberá cerrar en las próximas horas la salida de Koundé al Chelsea de Inglaterra y a partir de allí enfocará todos los cañones en cerrar la contratación de Gonzalo donde el propio jugador ve con buenos ojos una salida al fútbol europeo en este momento y más aún a un equipo que jugará la Champions en la temporada previa a lo que será el próximo Mundial. Según se pudo averiguar, el avance que hubo en las últimas horas en las negociaciones es que tanto Montiel como la parte negociadora del Sevilla ya llegaron a un acuerdo en lo que respecta a la duración del contrato que será hasta junio del 2025 en caso de concretarse la venta. Pero todavía también restan resolverse algunos detalles importantes respecto a los pagos. River aspira a que el Sevilla invierta los 10 millones de euros limpios para el club que contempla la cláusula de recesión del lateral derecho. Todo parece encaminarse hacia estas cifras pero hasta el momento no hubo demasiados avances formales ni concretos para definir los montos definitivos. El correr de estos días será definitivo para terminar de pulir los últimos detalles mientras que Montiel, como dije en la noticia pasada, se encuentra recuperándose de una lesión en su isquiotibial derecho. Las declaraciones de Fabricio Bustos sobre su posible llegada a River Fabricio Bustos, lateral derecho independiente, habló mano a mano con Jugador 23 y en medio de la posible partida de Gonzalo Montiel al Sevilla fue consultado sobre si le gustaría recibir un llamado de Marcelo Gallardo para ir a River. Y esto fue lo que dijo. La pregunta es la siguiente. Si River vende a su marcador lateral derecho, si a vos te llamara, no sé, Francesco, no sé quién es el que llama a los jugadores. A veces a Gallardo, Francesco. Yo puedo ocultar Gallardo, pero bueno. Bueno, puede ser Gallardo. ¿A vos te entusiasmaría? Si a Independiente le sirve la oferta, ¿a vos te gustaría que se pueda dar para ser el reemplazante de Montiel en River? Mi compromiso. Y obvio que a uno le gusta competir y hoy creo que River está compitiendo muy bien. Pero bueno, eso ya va a quedar en base de por ahí la oferta que pueden llegar al mandar al club si se llega a dar. Y si no, bueno, aspiraremos por ahí a Europa o lo que venga más adelante o ahora. Diabo Millonario, ¿te gustan Bustos como reemplazante de Montiel? Telo en los comentarios. Y Millonarios, quiero recordarles que hoy a las 22 horas voy a estar realizando el sorteo de la camiseta de River en un vivo en Instagram. Mientras el Millonario tiene la mente puesta en el compromiso de este miércoles por Copa Libertadores frente Atlético Mineiro, la AFA dio a conocer a los árbitros que impartirán justicia en la sexta fecha de la Liga Profesional, donde el Millonario recibirá a Vélez en el Monumental el próximo sábado a partir de las 18 horas. Para el duelo ante el Fortín, la AFA designó a Pablo Echavarría como árbitro. El juez de 40 años estará acompañado por Cristian Navarro y José Castelli, mientras que el cuarto árbitro se definirá en las próximas horas. River solamente jugó tres partidos oficiales con Echavarría como árbitro, con un saldo de dos triunfos y una derrota. Y hasta acá el video de hoy, no olviden darle me gusta, suscribirse y activar la campana. Y también síganme en mi Instagram que le va a estar apareciendo acá en la pantalla. Nos vemos en una próxima entrega.